muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor nike va a estar reportando earnings la próxima semana además de eso están precios muy interesantes en estos momentos así que vamos a estar haciendo una actualización de las acciones en el día a día para ello vamos a hacer el análisis técnico y fundamental para el análisis fundamental vamos a estar utilizando nuestra herramienta inversión que vemos en pantalla totalmente gratis de smart investor tool donde vamos a estar viendo la historia de crecimiento de esta compañía en los últimos 10 años en su income statement también los ratios financieros y balance sheet para ver qué tan saludable está financieramente la compañía vamos a estar viendo también el rating que le dan los analistas de wall street y también el precio objetivo para dentro de un año luego vamos a estar viendo los dividendos de la compañía que sin duda sin duda están creciendo a un ritmo bastante interesante y también los estimados de crecimiento para los próximos cinco años basándonos en estos estimados crecimiento para los próximos cinco años vamos a calcular el fair value de la compañía o valor intrínseco utilizando tanto el modelo de los zonas y precio de crecimiento futuro como el modelo del disc conco flow al final del vídeo vamos a estar haciendo el análisis técnico donde le voy a comentar las zonas de compra que tengo definida y también las estrategias de inversión que tengo en esta compañía sin más vamos a comenzar nike ya cerró su año fiscal 2023 vamos a estar echando un vistazo si se cumplieron las expectativas de crecimiento o no en este año fiscal y cómo afectó esto a las valoraciones de la misma podemos ver que los analistas estaban estimando ingresos de 51 billones para nike en el año 2023 finalmente lo cerraron en 51.2 billones 200 millones por encima los son imprecher los analistas estaban esperando que generara 3 dólares y 25 centavos finalmente generó 3 dólares y 27 centavos y el flujo de caja de los analistas estaban esperando 4.46 billones y finalmente reportaron 4.9 billones unos 500 millones por encima podemos ver que esto afectó directamente fue el valor de la compañía donde antes teníamos 84 dólares y 24 centavos finalmente aumentó hasta los 86 dólares y 53 centavos y en caso de morningstar donde antes estaban dando un fair value de 138 dólares vemos que ahora empeoró un poco hasta los 136 dólares aunque la bajada no fue muy considerable vamos a ver algunos gráficos de la compañía para entender su negocio y el sector y la ubicación geográfica donde operó es bastante interesante que todavía el mayor área geográfica donde vende la compañía es américa del norte con el 44 por ciento de las ventas por encima de china que vemos que es el 15 por ciento áfrica y oriente medio que reporte 13 por ciento y vemos que europa también es un mercado importante con el 28 por ciento otra parte importante es que la compañía está cambiando mucho su modelo de negocio antes de la mayoría de los productos los venían en tienda y fíjense como ahora ya el 44 por ciento de las ventas son directamente su tienda de nike comparado con el 56 por ciento de las tiendas donde venden directamente así que vamos a ver más adelante también cómo se ha comportado este negocio y por último vemos que todavía la mayor parte de los ingresos viene siendo de su venta de zapatos deportivos con el 68 por ciento de la ropa vemos que el 28 por ciento viene de otro tipo de vestimenta y el 4 por ciento solamente de equipamiento vamos a estar viendo ahora le comentaba que del área geográfica norteamérica sigue siendo el principal mercado de la compañía y también ha estado aumentando a un ritmo bastante agresivo de hecho podemos ver que en los últimos tres trimestres fiscales las ventas subieron de 17.1 billones hasta 21.6 billones y vemos que el resto de las áreas geográficas aunque tuvo un incremento la mayoría de ellos excepto china no alcanzó un ritmo de crecimiento tan rápido como en norteamérica de hecho podemos ver que en el área de china que es donde venía la compañía teniendo más crecimiento en los últimos años llevamos tres trimestres consecutivos bajando pienso como pasaron de 8.2 billones a 7.2 billones hay que ver si en este próximo reporte fiscal vemos un cambio de tendencia también como le comentaba el modelo de negocio de la compañía está cambiando fíjense la cantidad de tiendas físicas internacionales como viene en disminución desde el año 2018 y lo mismo la tienda física en norteamérica que viene también en caída desde el año 2018 y ahora la compañía se está enfocando en las ventas en línea donde sin duda tienen los mejores márgenes podemos ver también que el volumen de ventas directas ha estado incrementándose bastante fuerte desde el año 2021 podemos ver que apenas en el 2016 apenas representaban entre el 7 y el 8 por ciento de las ventas totales de nike y ya representan prácticamente el 40 por ciento de las ventas y también podemos ver que ha estado subiendo con bastante fuerza durante los últimos tres años así que esto es importante para que la compañía sea capaz de mejor mejorar sus márgenes algo que hay que decir es que nike es una compañía que depende mucho del consumidor en los eeuu como veíamos el 44 por ciento de las ventas de la compañía vienen de esta área geográfica y está en aumento también y vemos que el consumo en eeuu realmente ha estado bastante fuerte desde la caída del coronavirus vemos que a partir de ahí ha aumentado exponencialmente el consumo en eeuu de hecho también podemos ver que había bastante debilidad en este sector luego de que finalizó el año fiscal 2022 podemos ver aquí estos trimestres difíciles que tuvo nike pero ya parece que se está recuperando el consumidor norteamericano y ahora está consumiendo también a un ritmo mayor de lo que había hecho los últimos trimestres al menos para este sector de nike que es un sector que se ve bastante afectado cuando el consumidor deja de comprar agresivamente ya que los productos de nike son más caros que la competencia podemos ver que esto también se reflejó en los revenue de la compañía fíjense cómo tuvimos este pequeño bache aquí cuando empezó el año 2022 pero a partir de ahí ya vimos una recuperación en las ventas de la compañía también hay que decir que esta es una compañía que tuvo bastantes problemas con la cadena de suministros así que tuvo que comprar agresivamente productos y vemos que aquí el inventario de la compañía se disparó esto fue una cosa que preocupó realmente bastante a los inversionistas pero ya todo parece indicar que la compañía fue capaz de lidiar con esto y vemos que el inventario de la compañía está volviendo a niveles normales de anteriores a todo esta gran acumulación de inventario que tuvo viendo estos números entonces vamos a regresar a nuestra herramienta de inversión para seguir repasando la compañía podemos ver que las acciones han seguido cayendo en el día de hoy con una caída de 0.81 por ciento ya cotizando los 90 dólares las acciones bastante sé que su fair value que lo tenemos en los 86 dólares prácticamente un 5% de fair value por debajo del precio de las acciones vemos que en el caso de Morningstar está dando un fair value muy superior de 136 dólares un 50% por encima del precio de las acciones en el caso de Morningstar tiene el consenso de compra nosotros tenemos el consenso de mantener esta es una compañía gigantesca con market cap de 139 billones vemos que ya se está acercando bastante a los mínimos de 52 semanas el PIB ratio es verdad que se ve un poco elevado de 27 vamos a ver si esto se equipara con el crecimiento esperado de la compañía es una compañía que se mueve bastante en sintonía con el s&p 500 bastante cerca el vera de uno es una compañía también con unos dividendos se podríamos decir que intermedios de 1.50 por ciento vamos a estar repasando los dividendos también y algo bastante interesante es la cantidad de liquidez que hay en esta compañía se negocia más de 7 millones de acciones en cada sesión vamos a pasar ahora a ver el income de la compañía para ver cómo ha sido su crecimiento en los últimos 10 años los ingresos de la compañía en los últimos 10 años aumentaron en 84 por ciento vemos aquí como incrementaron esos ingresos 1.84 veces pasando de 27.7 billones a 51.2 billones en ese mismo periodo el net income de la compañía aumentó un 88 por ciento ligeramente por encima del 84 por ciento comentaron los ingresos que me quiere decir esto que los marines neto de la compañía mejorar un poco vemos que aumentaron desde el 9.69 por ciento hasta el 9.90 por ciento por otra parte los s&p aumentaron un ritmo incluso superior vemos que duplicaron más que duplicaron los s&p en este periodo cuando los s&p sube más rápido que el net income es porque la cantidad de acciones circulantes disminuyeron vemos aquí que pasaron de 1.7 billones a 1.5 billones un decremento bastante importante y esto es bueno ya que mejora la evaluación de la compañía y no están diluyendo a los accionistas por último el flujo de caja aumentó 2.29 veces un incremento considerable desde 2.1 billones hasta 4.8 billones bastante interesante recuerde que del flujo de caja se saca el dinero para recompra de acciones para pagos de dividendos nuevas adquisiciones pagos de dedo a invertir en el propio negocio de la compañía así que siempre importante que las compañías aumenten su flujo de caja con el tiempo especialmente una compañía como nike que da dividendos y que aparte de eso hace recompra de acciones vamos a ver ahora los derechos financieros y el balance sheet para ver qué tan saludable está esta compañía financieramente en términos generales los derechos financieros se ven bastante bien el pibrecho se ve un poco más elevado que la media de su sector pero vemos que el balance entre activos y pasivos a corto plazo muy bueno entre activos y deuda a corto plazo también muy bueno y vemos que la compañía entrega menos del 50 por ciento de su ganancia forma de dividiendo lo cual también es bastante positivo el rendimiento sobre capital invertido de la compañía muy por encima del 10 por ciento de los últimos 10 años casi del 20 por ciento y vemos que la compañía ha sido capaz de aumentar su revenue su net income y su flujo de caja vemos aquí que los derechos financieros también se ven bastante mejor que su promedio de los últimos cinco años el pibrecho casi un 40 por ciento por debajo de su promedio de cinco años el price to book casi un 47 por ciento el price to sell y el price to cash flow también mucho mejor y vemos que la compañía está entregando un 33 por ciento más de dividendos que su promedio de cinco años así que por evaluaciones realmente históricamente se ve bastante barato vemos que también la compañía está teniendo un flujo de caja y una cantidad de deuda mejor que su promedio de los últimos cinco años vemos que el cash es verdad que está un poco peor que su promedio de cinco años pero no mucho vamos a ver estos números con más detalles en el balance chill vemos aquí que la compañía tiene 25.2 billones en activos a corto plazo comparado con 9.2 billones en pasivos este balance muy positivo tiene 431 millones en deuda a corto plazo y más de 7 billones en casi otros activos equivalentes así que pueden pagar fácilmente la deuda a corto plazo con este cash y vemos que a largo plazo la deuda está bastante en línea con la que ha tenido los últimos años lo cual es positivo veamos que el caso fue hecho según un poco peor vemos aquí que el cash también que tiene la compañía está un poco por debajo de su promedio de cinco años pero comparado con la deuda realmente sigue siendo un precio excepcional así que financieramente la compañía muy sólida cero riesgo de que se vaya a la bancarrota a por lo menos corto plazo vamos a ver ahora el rating que dan los analistas de google street y también el precio objetivo para el próximo año si les está gustando el contenido de nuestro canal no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y también dejar un like para apoyar nuestra comunidad en el primer link de la descripción de este vídeo le voy a dejar el acceso a nuestra herramienta inversión totalmente gratis de barin petro tool también hay muchos otros vídeos donde analizó más compañía de la basal valores y también en el enlace en otras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo continuamos los analistas son positivos con el futuro de nike y vemos que le dan un consenso de compra y un rating de 3.68 sobre 5 es bastante impresionante que el precio objetivo para dentro de un año esté más de un 50 por ciento por encima de su precio actual vemos que el precio objetivo es de más de 140 dólares cuando la compañía está cotizando sobre los 90 vemos que a más largo plazo a pesar de que los analistas son positivos vemos que la mayoría de ellos 17 tienen la opinión de mantener 12 de comprar y 7 de compra fuerte así que a pesar de que a estos precios la mayoría son positivos vemos que claramente la mayoría también opinas que mejor mantener es decir no incorporar nuevas posiciones a estos precios pensando a largo plazo vamos a ver ahora los dividendos de la compañía que ha sido uno de los aspectos que más ha crecido de la misma en los últimos años el dividend yield de la compañía es verdad que no es muy interesante apenas 1.50 pero hay que tener en cuenta que el pay off rate está por debajo del 50 por ciento cerca de 40 por ciento es decir que el 40 por ciento de las ganancias se destina a pagar dividendos y también que los últimos 10 años prácticamente multiplicado por 3 estos dividendos lo cual es un incremento bastante importante vemos que hace 10 años entregaban 2 centavos por acción actualmente están entregando 34 centavos por acción y con este precio tan bajo tienen potencial para seguir aumentando lo a este nivel tan alto así que bastante interesante los dividendos de nike más pensando a largo plazo vamos a ver ahora los estimados de crecimiento para los próximos cinco años vemos que este es una compañía que no crece mucho de hecho los incrementos de ingresos en los próximos cinco años vemos que en ninguno se espera que crezcan más del 8% en los sony pre-share si esperan un crecimiento promedio por encima del 10% y lo mismo en el flujo de caja vemos aquí crecimiento promedio cercano al 10% de promedio anual en los próximos cinco años así que la compañía se espera que se vuelva más eficiente aunque no se esperan que los ingresos aumenten en forma agresiva vamos a ver ahora las métricas de evaluación para calcular el fervalio o valor intrínseco de esta compañía vamos a empezar con el modelo de los sony pre-share y el crecimiento futuro vemos que los analistas están esperando un crecimiento promedio de alrededor del 14 por ciento en los próximos cinco años a más largo plazo para los próximos 10 años estamos estimando un crecimiento promedio anual del 8% lo cual nos da un fervalio cercano a los 76 dólares o un 16 por ciento por debajo del precio de las acciones esto me hace sentido vimos que es una acción que está cotizando con un peer ratio por encima de 27 un crecimiento del 8 por ciento no compensa estas evaluaciones en cuanto al modelo del descontrol flow vemos que estamos obteniendo un supervalio de 97 dólares lo cual es casi un 7 por ciento por encima del precio de las acciones así que según este modelo las evaluaciones si están por debajo del supervalio en términos generales nike se ve un poco por encima del supervalio aunque vemos que ya con todas estas caídas que hemos tenido en la última semana realmente ya se ve a precio mucho más razonable vamos a ver ahora desde el punto de vista técnico ya la compañía ha roto dos zonas de soporte muy importante la primera zona es la zona de los 105 dólares vemos todas las veces que había sido de resistencia luego se transformó en una zona de soporte importante y finalmente vemos aquí que la rompe a la baja tenía otra zona de soporte también muy importante en la zona de los 96 97 dólares ven todas las veces que fue también zona de soporte y resistencia y finalmente también nos rompe a la baja la zona más importante que nos queda los mínimos 52 semanas sin duda la zona más importante ya estaríamos comprando por debajo del supervalio como decía creo que estos precios ya está un valor mucho más razonable pero como vemos todavía le queda un poco de recorrido para llegar a supervalio si lo vemos con un poco más detalle realmente a corto plazo está muy bajita las acciones vemos que está por debajo de todas las medias móviles 50 220 y 8 y vemos que incluso en las últimas sesiones no ha tenido fuerza para superar la media móvil de ocho periodos el rc y vemos que está en zona de muy sobreventa lo mismo pasa con el madrid muy sobrevendido programas en rojo creciente y vemos que el williams también está muy en zona de sobreventa realmente la compañía está en una zona que me gusta mucho para empezar a vender puts yo creo que los puts a 85 dólares están pagando muy bien en estos momentos el único problema es que tenemos el reporte de earnings la próxima semana y yo nunca vendo puts cuando estamos cerca de reportes de earnings ya que podemos esperar que la acción tenga una caída muy fuerte así que es bastante peligroso hacer este tipo del momento recuerdo que cuando vendo puts simplemente defino el precio y la fecha en la que quiero comprar una acción si la acción cae por debajo de ese precio en la fecha indicada tengo que comprar 100 acciones al precio especificado si no me quedo con una prima que me pagan que como decía como ahora hay tanta volatilidad realmente deben estar dando una prima por vender estas opciones bastante jugoso pero como les decía nunca lo hago antes de reportes de earnings ya que pienso que es muy peligroso vamos a esperar luego dos reportes de earnings una cosa buena que tiene nike es que siempre tiene bastante volatilidad implícita es decir que luego incluso de reporte de earnings aunque la volatilidad caiga mucho probablemente estén repartiendo una buena prima vamos a pasar a cierre vídeo donde le voy a dar la estrategia que tengo definida para esta compañía y también las últimas consideraciones también vamos a activar algunas alertas de precio para saber cuando llega a estos precios objetivos que tengo marcado voy a estar activando una alerta de precio en la zona de los 87 dólares si rompe esta zona estaría bastante cerca de su free value y estaría haciendo una compra en acciones lo principal creo en estos momentos espera su reporte de earnings ver cómo están los números de la compañía cómo está el consumidor en este sector y luego si la volatilidad se mantiene un nivel aceptable probablemente empiece a vender puts por debajo de la zona de los 85 tal vez 80 85 dólares que deben estar dando una prima bastante jugosa a estos precios también vimos que nike es una compañía con unos fundamentales increíble y realmente es una compañía que creo que a los precios razonables siempre deberíamos tener en nuestro portafolio no hay que subestimar tampoco el dividendo de la compañía es verdad que en estos momentos no es muy alto pero con el crecimiento futuro que se espera también podría ser una compañía considerar para un portaportfolio de dividendos a largo plazo ya que es una compañía que vemos que tiene un crecimiento bastante decente recuerde que todo este contenido que vimos en el vídeo de hoy es simplemente con fines educativos ya que yo no soy un accesorio financiero si les gusta el contenido de nuestro canal no olviden suscribirse al mismo y activar notificaciones para no perderse en un vídeo nuevo y también dejar un like para apoyar nuestra comunidad en la descripción de este vídeo va a encontrar el acceso a este herramienta de inversión totalmente gratis de marinvestor tool también a muchos otros vídeos donde analizamos más compañía de la voz a valores y también el enlace a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo